el 25%. Ahora, esto es una ganancia por venta a un cliente, pero lo que tú quieres es hacer tu propia organización. Esto tú vas a vender a alguien cuando realmente no se quieren inscribir, se lo quieren probar o algo así, pero tú no quieres ser vendedora de solamente vender compras, compras, no quieres hacer eso, ¿ok? Tú lo que quieres hacer es formar una organización y eso es lo que te vamos a enseñar el día de hoy, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hay este bono de inicio rápido. Este bono es pagado semanalmente, ¿ok? Muy importante, es un depósito semanal. Todo lo que tú trabajes de lunes a domingo te van a pagar la próxima semana un jueves, ¿ok? Ahora, esto, ojo, es los primeros 60 días y los 60 días los vas a contar desde el día que inscribiste a la persona. Hoy día le inscribo, entonces 60 días de hoy voy a estar ganando estos porcentajes de bonos de inicio rápido que ya te los voy a explicar. Y después, a lo mejor si te estás preguntando y después qué va a pasar, pues ya te voy a contar qué va a pasar. Así que vamos por partes para no confundirnos. Pero básicamente, cuando tú inscribes a alguien, tú recibes un 20%, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer en gráfica para poderlo entender un poco más y este es pagado por tres niveles nada más. Entonces, tú conoces a tu amiga Lorena, a tu amigo Luis, a tu amiga Teresa, ¿ok? Ahora tú inscribes a Lorena, entonces ahora tú vas a ganar el 20%, ¿verdad? Hasta aquí nos entendemos todo. Aquí pónenme atención porque les voy a preguntar. Ahora, vamos a decir que Lorena encontró a su amigo Luis. Luis, ahora Lorena inscribe a Luis y ahora tú vas a ganar el 10%. Ahora Luis va a inscribir a Teresa, ahora tú vas a ganar un 5%. Entonces, en este ejercicio nos damos cuenta que cuando tú escribes a alguien, ganas el 20% y según las otras personas van inscribiendo, puedes ganar hasta un tercer nivel, ¿verdad? hasta el 5%, ¿correcto? Entonces, aquí va la pregunta y quiero que me contesten en el chat. Si Lorena inscribe a Luis, ¿cuánto va a ganar Lorena? Escríbanme en el chat, cualquiera, cualquier persona, escríbanme. A ver, chat, el 20%. Muy bien, ok, perfecto. Esto quiero ver para que estén atentas, perfecto. Ahora, vamos a decir que Luis va a inscribir a Teresa. Entonces, ¿cuánto gana Luis? Ya se me fue ahí la respuesta, pero es el 20%. Pero lo que quiero que vean ustedes aquí es de que, o y que entiendan saliendo de esta clase, es el bono de inicio rápido, ¿qué es? Cuando yo inscribo a alguien, voy a ganar el 20% de esa orden en los primeros 60 días. Ojo, que al final les vuelvo a preguntar eso, ¿ok? Eso es lo que te tiene que interesar a ti. Ya no importa el 10, el 5. Bueno, sí importa el 10 y el 5, pero lo que quiero que entiendas en esta noche es que lo que tú vas a ganar es un 20% los primeros 60 días después de inscribir a la persona. Ok, ya les estoy dando hasta como un tip para que ahí ya saben lo que les voy a preguntar, pero bueno. Ok, ahora nos vamos a lo que es el bono de poder de 3. Miren, este bono de poder de 3 para mí es cuando me preguntan, a ver, ¿cuál es la clave para llegar a tu rango? ¿Cuál es la clave para tener éxito? ¿Cuál es la clave para poder hacer bonos y tanta cosa? Pues para mí es el bono de poder de 3. El bono de poder de 3 realmente si tú lo haces, si te das cuenta, mira, aquí tienes una estructura. Si tú haces esta estructura, estas personas que están aquí contigo son como quien dice tu base de tu organización. Si tú la tienes bien organizada, entonces va a funcionar todo mejor. Y aquí es cuando muchas personas a veces pues cometemos el error de que tenemos una pierna larga, 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 pero no estamos formando la estructura. Entonces es muy, muy, muy importante que me pongan mucha atención en esto, porque el resto de la clase vamos a hablar acerca del bono de poder de 3, ¿ya? Entonces, el bono de poder de 3 es el bono que más nos gusta y que lo tenemos que poner en acción. Este es un depósito mensual, ¿ok? Todo lo que tú vas a trabajar en el mes de septiembre del 1 al 30, te lo van a pagar octubre 15, ¿ok? Entonces es un depósito que te lo hacen mensual, después del mes trabajado, ¿ok? Ahora, el bono de poder de 3, lo más importante es que se vean, que se aprendan esta primera parte, el muñequito verde y los 3 azules. ¿Por qué? Porque si ustedes se lo aprenden y lo entienden y saben lo que tienen que hacer, esto se va a duplicar, ¿ok? Si nos quedamos estancadas aquí y no lo entendemos, entonces, ¿cómo le vamos a explicar a nuestra persona A, B y C lo que tiene que hacer? ¿No es cierto? Entonces, lo que siempre les hemos dicho es esto, que tú, con 3 personas más, haces tu volumen de 600 puntos y lo hacen todos como equipo, tú te vas a ganar un bono de 50 dólares, que ya te va a ayudar para poder hacer por, ¿no es cierto? Ahora, me regreso acá. En tu primer nivel, cuando tú haces esto con estas personas, tú estás ganando 50 dólares, ¿ok? Pero si tú le explicas esto a tu persona A, B y C, que hagan lo mismo, entonces ahora tú vas a ganar 250 dólares. Y si ahora estas personas aprendieron todo lo que tú les habías enseñado a tu A, B y C, ahora se estás duplicando y estás haciendo un bono de 1500. Y yo sé que personas de aquí en este, en esta llamada lo han logrado. Y la manera de lograrlo, chicos, a mí la manera que me funciona, la verdad, es de que tengo, aquí mismo estoy viendo una pizarra. En la pizarra, todos tienen nombre, ¿ok? A estas personas que están aquí, tengo un súper contacto con ellos, porque son las personas que realmente, pues, yo necesito saber que están estructurando también, ¿no? Porque si ellas ya lo están haciendo, yo sé que ellas se van a duplicar y van a hacer lo mismo. Entonces, cada personita aquí tiene nombre, ¿ok? Y lo mismo tienen que hacer ustedes. Si les está faltando ahí un nombrecito, una persona ahí, entonces hay que trabajar ahí, en ese espacio donde esa persona no existe o no tiene nombre, ¿ok? Para que lo podamos lograr y lo podamos completar, hacer este bono. Entonces, el típico poder de tres, ya les voy a explicar acá, esperen un ratito acá. El típico poder de tres es que para que tú llegues a 600, vamos aquí a hacer las matemáticas, ¿ok? Para que tú llegues a los 600 es 150 tú, 150 al A, 150 al B, 150 el C. Entonces, todos hacemos 150 y suma a 600 puntos. Ya, todas saben eso, todas están haciendo la matemática conmigo, ¿verdad? Ok, dice aquí, ¿qué es el poder de tres? Pues, doTERRA creó el poder de tres para enseñarnos a estructurar y maximizar el uninivel y nos recompensa por hacerlo. Miren, por hacer algo que te va a beneficiar, doTERRA ahí te recompensa. Ahora, estos promedios de salarios en Ecuador fueron por esta fuente que pudimos conseguir aquí. Seguro ya ahorita han cambiado esto, pero en las áreas rurales tienes un salario de 567 y en las áreas urbanas de 1046, ¿no? Esos son promedios. Seguro ustedes ya que viven allá, ustedes saben exactamente cuánto es, ¿no? Ya después van a ver por qué les pongo estos promedios. Pero bueno, en el bono que estábamos hablando de 50 dólares, el bono de 250 y el bono de 1500. En esta clase vamos a explicarlo en más detalle, ¿no? Porque ahorita ya se les expliqué lo mismo que siempre han escuchado, ¿no es cierto? Entonces vamos a explicar algo aquí en detalle. Entonces, aquí tenemos, tú eres del azul, tú que estás aquí presente en la clase, tú eres del azul. Y aquí tienes tus tres personas y como les estaba diciendo, cada una 150, te haces 600 puntos y tú ganas tu poder de tres, de primer nivel de 50 dólares, ¿correcto? Todas estamos bien aquí. Eso también les voy a preguntar. Ok, ahora vamos a, esto es como una idea que ustedes pueden hacer, ¿ok? Que les puede ayudar lo que les voy a explicar ahora. Ok, tenemos nuestras tres personas, como le hemos explicado y como lo dije anterior, pero ¿qué tal si tenemos ahora una cuarta persona? ¿Qué puede pasar? Miren la diferencia que esto puede hacer. Bueno, si todos hacemos 125 puntos, ¿ok? Comiencen a sumar 125, 125, 125, todos. Tú y cuatro personas debajo tuyo. Tenemos un volumen de 625 dólares, ¿correcto? Y a esto, si lo logramos, vamos a cumplir nuestro bono de poder de tres, de 50 dólares. ¿Qué es bueno de esto? Uno, que todos pueden ganarse el aceite del mes porque estás haciendo 125 PB y lo vas a hacer antes del 15. Entonces, te ganas el aceite del mes de seguro. Y aparte, pues es más fácil a lo mejor hacer 125 que 150, ¿verdad? No es mucha la diferencia, pero puede ayudar teniendo cuatro personas debajo tuyo haciendo 125. Ahora, ya hemos hecho esto nosotros mismos y ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú enseñas algo, por lo general, esta persona se va a duplicar con lo que tú le enseñaste, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver, ¿qué va a pasar con esto si ya aumentamos a esta cuarta persona? Pues la A, la B, la C y la D, ahora cada persona va a hacer exactamente lo mismo que tú le enseñaste. Entonces, cada uno de ellos va a hacer su poder de tres, se va a ganar sus 50 dólares, tu A, tu B y tu C y tu D. Todos ellos se ganan sus 50 y tú te ganas tu bono de poder de tres del segundo nivel. Y te lo ganas porque tú le has ayudado a cada una de estas personas a que ellos también ganen. Porque la idea es de que tú les ayudas a que ellos ganen, no solamente tú solita te ganas todo, ¿no? Sino ayudarles a que ellos entiendan y también se ganen los bonos, ¿ya? Ahora, ya en tu tercer nivel, se comienza a duplicar. ¿Por qué? Porque ya todos saben lo que tienen que hacer. Saben a qué dirigirse y cuál es la meta, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos ya está contento también y está recibiendo sus 50. Tus primeras personas frontales ya están recibiendo sus 250. Y por hacer eso, tú ya te estás ganando tu bono de 1,500, ¿ya? Las que se ganan el bono de 1,500 es porque están haciendo esta estructura, no hay de otra. Te la ganas porque la estás haciendo y estás ayudando a los demás a lograrlo. Entonces, eso es lo que queremos lograr, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hemos necesitado? Necesitamos en total 84 personas en la red, en esta frontal, con un volumen de 10,625, ¿ok? Como organización. A veces yo he visto volúmenes que tienen de 20, de 30. Pero, ¿por qué no ganan los bonos? Porque no ha sido estructurado, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar eso y vamos a estructurar las cosas mejor, ¿ok? Ahora, vamos a hablar acerca del poder de 3 o el rango, ¿ok? ¿Qué es, qué, bueno, no voy a decir qué es más importante, pero qué pesa más, ¿ok? Vamos a ver estos números aquí. Bono de poder de 3, ¿ok? Estamos hablando de que les estoy diciendo que tengan una cuarta persona, ¿ok? Aquí están los dibujitos, los números. Ahora lo vamos a ver con PBs. Entonces, aquí tenemos 125 puntos todos, ¿no es cierto? Todos estamos ahorita por los 125. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Ok. ¡Ah! ¿Qué pasó? Natalie, ¿pueden ver? Sí, se puede ver. Seguramente lo que pasó es que, como viste el mensajito, tienes que hacer clic en la presentación nuevamente para que puedas seguir avanzando. Ya está, ya está. Es que hay que me escriben ahí. Bueno, mi hija creo que es ok. Bueno. Ok, entonces vamos, vamos. No nos distraigamos. Vamos. Entonces, vamos a hablar de esto poco a poco, ¿ok? Yo les estoy enseñando aquí una tabla de números para que ustedes visualicen. A mí me gusta muchísimo la visualización porque, no sé, siento que lo aprendo más, lo absorbo más. Entonces, ¿qué tenemos aquí en nuestro primer nivel? Tenemos nuestras cuatro personas. Estamos haciendo un volumen de 500. Ellos, ¿no? En tu primer nivel. No te estás contando a ti aquí. Eres cuatro personas y sumas 125 por cuatro, 500. En el primer nivel, tú estás ya ganando, después de los 60 días, ya estás ganando el único nivel, que vas a ganar el 2%. El 2% de 500 es 10 dólares, ¿ya? Ahora, en el segundo nivel ya tienes 16 personas con un volumen de 125 que hacen 2,000 puntos mensuales. Estás ganando el 3% que unían a ser 60 dólares. Y después, ya en tu tercer nivel, básicamente tienes 64 personas haciendo un volumen de 8,000 con un 5% en lo que sería tu tercer nivel que te pagan y estás haciendo ya 400 dólares, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos de aquí? 84 personas. Tenemos un volumen de 10,500. Estamos ganando 470 y estamos haciendo el bono de poder de 3 de 1,500 porque los números funcionan. Si hacemos esto, va a funcionar, ¿verdad? 1,500. Entonces, vamos a sumar. Tenemos los 470 de un nivel más el poder de 3 de 1,500 más el bono de empoderamiento. Vamos a hablar un poco acerca de este bono. Cuando tú te haces premier, ¿verdad? Porque esto tú lo puedes lograr y hacer un premier. Cuando tú eres un premier y tienes una inscripción en el mes personal tuya, tú ganas un bono de empoderamiento que está entre los 150 y 200. Yo he puesto aquí 200, ¿ok? Esto total suma a 2,170. ¿Ok? Entonces, acuérdense en ese número. 2,170 hicimos poder de 3 con los 1,500. ¿Ok? Perfecto. Vamos y seguimos. Ahora vamos a ver cómo sería si fuéramos plata. ¿Ok? Somos plata. Todos tenemos 125. Ustedes pueden ver aquí. Tenemos en nuestra primera pierna la A. 3,250 que nos calificó para plata. En esta de aquí, 4,500 nos calificó. Esta persona 3 no nos calificó porque tiene un volumen de 2,000. Y para hacer plata necesitas 3 personas que hagan volumen de 3,000 cada una. ¿Ok? Eso también nos va a preguntar. Entonces, aquí en la cuarta pierna tienes 3,000. Entonces, aquí vemos que 3 personas nos calificaron. Cada una con ellos con 3,000 o más. Y ya somos plata. ¿No? Ahora vamos a ver. Vamos ahora a plata. ¿Ok? Tenemos 4 personas con 125. Hicimos el volumen de 500. 2%. Tenemos 10 dólares en un nivel. Y hicimos el poder de 3 del primer nivel. ¡Uh! Ya. Después, en el segundo nivel tenemos 12 personas. Volumen de 1,500. 3%. 45 dólares. Ya. Después, en el tercer nivel, 40 personas. 5,000 en volumen. 5% de 5,000 es 250. En el otro, 44 personas. 5,500. 5%, 275. Y después, ya, pues, tenemos acá otras 3 personitas por acá. Y tenemos acá 375. Y estamos ya. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que tenemos 103 personas. Hemos hecho un volumen de 12,875. Hemos ganado en el uninivel. 602 con 50 centavos. Y el poder de 3 del primer nivel de 50. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Bono de liderazgo es 150 dólares. Este bono se paga cuando llegas a un rango de plata. ¿Ok? Entonces, tenemos bono de liderazgo. Tenemos el uninivel. Tenemos el poder de 3 de 50. Y tenemos el bono de empoderamiento. Porque también inscribimos a una persona y llegamos al rango mayor de primer. Ya. 200 dólares. ¿Cuánto nos suma esto? 1,002 con 50 centavos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nos hicimos plata, pero no hicimos el poder de 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes se fijen aquí? Que cuando nosotros sí nos enfocamos en el poder de 3, va a haber estructura y vas a ganar más. ¿Sí ven la diferencia? Ok. Entonces, chicos, no me canso de decir que el bono del poder de 3 es clave. Así que vamos todos a trabajar por nuestro poder de 3. Ok. Ahora me gustaría terminar con estas palabras de Guillermo del Toro que dice. El instrumento de aprendizaje más fuerte que hay es el fracaso. Cuando nosotros a veces no llegamos a ciertas cosas o nos caemos, pues aprendamos de eso y movámonos para arriba y decir, ok, bueno, todavía no he hecho mi poder de 3, bueno, lo voy a hacer. Voy a, ya estoy aprendiendo. Entonces, ahora que sé, ahora lo voy a hacer. Ok. Voy a aprender de mis errores o de lo que tal vez no sabía. Ahora, Guillermo Toro también dice, el verdadero éxito es llegar a donde quieres llegar, haciendo lo que quieres hacer. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde quieren llegar? ¿A qué es lo que ustedes quieren hacer? Eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Para tener éxito, todo depende de nosotros. Ahora, construir un negocio es muy difícil. Vivir en escasez es muy difícil también. Y ahora para ustedes les digo, elige tu difícil. ¿Qué es lo que tú deseas hacer? ¿Cuál va a ser tu difícil? Ok. Bueno, y con eso, pues, termino mi clase de lo que es el bono de poder de 3, un poquito de la primera parte de lo que es el plan de compensación. Y, pues, ahora me gustaría escuchar de ustedes, si es que algo no quedó claro, si tienen alguna pregunta. Y si no, pues, entonces yo les hago las preguntas a ustedes. Entonces, pues, bueno, aquí estoy para contestarles. La verdad es que ha sido una súper clase. Yo creo que lo has explicado muy, muy, muy sencillo. Porque entender el plan de compensación es muy difícil. Y para las primeras personas que cuando están iniciando, la verdad es que dividimos el plan de compensación en dos justamente para no hacer que esto se vuelva muy fuerte para aprenderlo. Pero creo que nos has ayudado a entender. De hecho, tú sabes que las personas que iniciamos, cuando iniciamos en un momento en Ecuador, no sabíamos y no teníamos idea del significado del poder de 3 y solo queríamos alcanzar un rango. Pero qué importante es saber que igual vamos a llegar al rango si tienes la estructura. Y, bueno, yo te quiero agradecer. No sé si hay alguna pregunta. Pues, de nada, un gusto, un gusto. Y me alegro que dices que está fácil porque eso es lo que quería hacer. Que se haga fácil, visualizando, viendo. Y les puedo pasar la presentación para que la revisen y la que te revisen. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos. Bueno, la verdad es que si no, creo que vas a tener que hacer las preguntas a ver si cacharon. Pero no las que siempre contestan, sino las nuevas, creo. Ok, entonces las que siempre contestan, prohibido hablar. A ver, alguien dice aquí. Oh, re fácil, gracias. ¿Cómo se hace para escribir a alguien la primera vez? Entonces, Karen Ulin, ¿cómo se hace para escribir a alguien la primera vez? ¿Cómo escribir a alguien para el LRP? ¿Esa es tu pregunta? Bueno, ¿cómo le haces a alguien para escribir? Ok, sí. Ok, Karen. Para escribir a alguien el LRP, lo único que necesitas, pues, es primero que todo explicarle. ¿No? Porque va a decir, ¿qué es el LRP? ¿Qué es el autoenvío? Entonces, tienes que decirle el beneficio. Cuando la persona entiende el beneficio, oh, mira, si haces esto, te vas a ganar el poder de tres. Eventualmente, también vas a ganarte lo que es producto gratis. Y aparte, te ganas puntos. Entonces, a todo el mundo le gustan las cosas gratis. Entonces, le explicas. Y después, lo único que haces es que vas a la oficina virtual con ella y le enseñas, ¿no? Cómo crear su plantilla. Y podemos hacer, tal vez, una clase sobre eso. Cómo crear tu plantilla. Pero, básicamente, una vez que tú entras, a mano derecha te va a decir, que se te abre una ventana que dice, crear tu plantilla de autoenvío. Y le haces un clic y ya pones, pues, el nombre, la dirección, lo que quiere y la tarjeta de crédito. ¿No? Eso sí es muy importante que sepan que una vez que se ingresan al programa del LRP, eso se va a cobrar todos los meses. Y es muy importante que la persona tenga y tome la responsabilidad de decir, ok, cada 15 de cada mes, antes que llegue el 15, si no quiero que se me repite el producto, tengo que cambiarlo, ¿no? Entonces, es muy importante que eso se explique, ¿no? Y que no piensen que, pues, que tú también le vas a hacer todo, sino que ellos tienen que tomar responsabilidad. O tú le dices, bueno, acuérdate que para el otro mes, antes de este día, tienes que hacer algún cambio con otro producto que tú quieras, porque no tienes que siempre pedir lo mismo. Puedes cambiarlo. Ok, Karen, espero haberte contestado tu pregunta. Ok, ahora les hago pregunta yo y estoy aquí con el grupo de chat. A ver, para llegar a plata, ¿qué necesitas? ¿Cuál es la clave? Ahí las quiero ver. Ahí las quiero ver. ¿Quién estuvo atenta? A ver. Tres élites. Ya, Carolina Andrade. ¡Uh! Lo sabes. Tres élites. ¿Y cuánto necesita tener cada élite? ¿Cuál es el volumen de cada élite? Ok, tres personas de 3,000. Muy bien, Marita. Ahí veo que sí están despiertas. Kathleen, Carolina, muy bien. Chévere, chévere. Ok, ahora otra pregunta. ¿Cuál es el volumen mensual que tienes que tener para poder ganar tu bono de poder de 3 como equipo? 600 PB. Perfecto, perfecto. Ok. Si es de 50, 500. Ok, 600. Ya. Ok. Ahora, el poder de 3, ¿hasta cuánto puedes recibir en el poder de 3? ¿Cuántos niveles para abajo y cuánto el total? 1,500. ¡Ah! Undina, ¿cómo está? Dola. Ok, tres, tres niveles. Ya, Kathleen, Robeo. Ya, ustedes ya se saben esto. ¿Verdad? Ya se lo saben. Ok. La verdad que no es así. Ellas van a ser las próximas que den las clases. Eso, eso. Ahora, a ver, esta pregunta. Esta pregunta. ¿Quién ya hizo su orden este mes? Que sea de 125 o más. Yo, dice Undina. Ok. Y las demás, calladitas. Ahora, tienen que hacer su orden para que se gane su poder de 3 y también pongan el ejemplo. ¿No? Tienen que poner el ejemplo y decir, ya, mira, yo hice mi poder. Ya tengo mi aceite. Mira, mi aceite de mes. ¿No? Pongamos el ejemplo a las líderes, ¿no? Porque si nosotros no lo hacemos, no podemos decirles a las otras que lo hagan. Tenemos que empezar por nosotros. Ok. 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 Bueno. ¿Quién se va a ganar el bono de poder de 3 de 1.500 ahora que ya lo entiende esto bien? ¿Quién me escribe? ¿Quién se lo va a ganar? Ah, pues. Ah, Natalie. Dice yo, Carolina. Yo. Muy bien. Yo, Undina. Muy bien. Verán que están escribiendo, ¿no? Les voy a, después las voy a ver. A ver. Quiero que cuando se lo ganen, me escriban. ¡Me gané el bono de poder de 3! Ok. Y nosotros, Dani y Jeff. Ok. Excelente. Eso, eso. Muy bien. Entonces. Creo que no son muchas porque no, solo contestaron 3. Kathleen, yo lo visualizo. Muy bien, Kathleen. Funciona mucho la visualización. De verdad. Y no tienes que tener una, así como te digo yo que tengo ahorita aquí un board. Porque a veces tengo el board aquí, pero trabajo arriba, arriba, y lo que hago es que cojo una hoja de papel bon. Te juro, cojo una hoja así y comienzo ahí mis numeritos y mis esas y voy viendo. Después del 15 de cada mes ya estoy viendo cómo van las chicas y todo. Porque a veces, de verdad, por un punto se pierden los bonos. Entonces, pues ahí las voy ayudando y después ya lo hacen solita, la verdad. Pero al principio sí, ayudémonos y pues yo sé que lo pueden lograr. Ok. ¿Qué más les puedo preguntar? Yo creo que ya les he hecho las preguntas claves. La cuestión ahora es, ¿qué van a hacer después de hoy, después de esta clase? Me gustaría pues que hagan su visualización, pero generalmente no en su cabeza, sino en papel. En papel y pónganlo ahí en la pared donde lo puedan ver. Comienzan a poner los nombres y comienzan a llamar a las personas a ver cómo están, a ver quiénes pueden ayudar, a ver, ¿no? Viendo que, a veces yo les he llamado y les digo, mira Andrés, estoy viendo que Katrin y Fernanda están tanto, pero Abigail no ha hecho su orden y te está faltando solo esto para llegar a tu bono de poder de tres y estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que ustedes pueden hacer y les prometo que lo van a lograr. Así que todas las que han dicho, yo, pues estoy segura que lo van a hacer. Y como dice aquí Katrin Rondón, la clave es el seguimiento. Sí, de verdad. Es como que cuando hablas con una persona se emociona otra vez y dice, uy, sí, verdad, que no lo he hecho hoy. Así, ¿no? ¿Alguien me dijo algo? Sí, te quiero hacer pregunta, bueno, una pregunta clave. ¿Cómo tú haces el seguimiento en las personas que están iniciando el negocio para ayudarlas a entender por qué? Porque al principio, cuando tú les dices que el bono de poder de tres empieza con el de cincuenta, no es atractivo. Entonces, es como, voy a hacer esto para ganar en el de cincuenta. Bueno, puede ser, hay personas, y he visto personas que están súper felices de ganarse el bono de cincuenta, pero hay personas como que no me agrada mucho, entonces no me importa si me falta un poquito para llegarlo, porque yo quiero el de mil quinientos. ¿Cómo tú lo manejas con las personas del equipo que están iniciando, sobre todo, a ganarse este bono de cincuenta? Pues les ayudo a que puedan visualizar más allá. Yo sé que a lo mejor dicen, ah, cincuenta dólares. Pero si es que tú mismo, digamos, si la persona misma es así media negativa o algo así, ah, cincuenta dólares, no, no me importa. ¿Sabes qué? O sea, en la misma actitud que tú tienes, le vas a pasar a tu equipo. Y si tú eres como, ah, no, entonces ellos tampoco lo van a hacer, no le van a ver la importancia. Entonces, ¿qué le puede hacer a esta persona? Mira, con los cincuenta dólares que tú vas a obtener, ya tú puedes ayudarte para hacer tu compra del próximo mes, que son cien puntos, pero ya tienes cincuenta dólares que te puede ayudar. O sea, ayudarle a ver, a visualizar al punto que puede llegar. Claro, quieres mil quinientos, pero si quieres llegar a los mil quinientos, tienes que empezar con cincuenta, ¿no? Y si tú te das cuenta, rápido, es increíble la manera en que el bono como lo puedes ganar tan rápido. Cincuenta, claro, no es mucho, pero solo por ayudar a tus demás personas, pum, doscientos cincuenta. Y si les ayudas a ellas, chum, mil quinientos. Es un jump, así, un salto grandísimo. Entonces, yo pienso que es importante que entiendan que para ellas poder lograrlo, tienen que empezar desde ellas, ser positivas y enseñarle a su ABC de persona. Digo ABC porque no tengo un nombre para decirlo, pero sí, yo pienso que ayudarle a hacer eso. Y si no, ella no ve eso, entonces estamos ahí, algo mal, ¿no? Porque una líder realmente, si quiere alcanzar estas metas y todo, va a decir, ok, ya, ¿cómo lo hago? Sí, enséñame, ¿no? Entonces, eso, eso hiciera yo. Y aquí Julia dice que acaba de hacer su gráfico y hacia allá va, dice. Muy bien, Julia, muy bien, chévere. Ondina dice, una pregunta para reconfirmar. Las personas que ya están inscribiendo desde el primer mes para recibir sus comisiones, ¿deben necesariamente cumplir dos? Primero, realizar una orden de LRP mínimo de 125 para también recibir su producto del mes y tener su plantilla guardada de 100 PB, ¿correcto? Creo que sí te entiendo la pregunta, pero sí. Las personas que ya están inscribiendo desde el primer mes para recibir sus comisiones deben necesariamente cumplir. Bueno, sí, para tú poder comisionar, de ley, de ley, tienes que tener un mínimo de 100 PB. No puede ser 99 ni 98, tiene que ser 100 PB. Eso tiene que estar, digamos, yo me inscribo hoy día. Vamos a hacer un perfecto cuadro aquí. Hoy día, septiembre, me inscribo. Y mañana quiero inscribir a mi amiga Fiorella. Ok, para poder inscribir a mi amiga Fiorella, lo que yo tengo que hacer es hacer mi plantilla de autoenvío para el mes de octubre. Eso no quiere decir que yo ya ahorita voy y tengo que pagar octubre. Pero simplemente la creo, la voy a crear. Obviamente tu líder te puede ayudar, ¿no? Entonces tú la vas a crear. La vas a crear y la vas a dejar ahí guardadita, ¿ok? Para que se procese en octubre. Pero se tiene que procesar esa orden, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tú por algún momento no haces, te quitan el bono, ¿ok? Entonces tú tienes que hacer tu 100 PV para asegurarte que, pues, te ganes comisión. Eso es, no importa en qué rango de la compañía estás, 100 puntos es tu mínimo o tu inversión, digamos, mensual, para que tú puedas comisionar. Ok, Andy. Este, Ondina, espero haberte contestado la pregunta. María Fernanda Quintana dice, 50 dólares es dinero. Excelente ejemplo de lista. ¿En cuánto tiempo es una ayuda para su siguiente LRP? Dinero es dinero, así sea un dólar. Y hay que valorar las ganancias, así sea al principio. Pocas, no lo son. ¿En cuánto a que es una ayuda? Ok. Sí, entonces, sí. 50 dólares, es 50 dólares. O sea, eso solo por, o sea, no te viene así porque sí, así unos 50 dólares. Así que, que Doterra te premia con unos 50 dólares. Sí, acéptalo. Quierelo esos 50 dólares porque eso se va a duplicar y triplicar. Ok, 50 para mí ha sido una bendición en reinvertirlos en mis aceites esenciales para compartir. Excelente. Tienes ahí 50 para poder compartir, comprar más, hacer rifas, regalar, dar muestras. Excelente. Muy bien, Kathy. Muchas gracias, Eli. La verdad es que sí, este, al principio, pues, es verdad, 50 dólares, muchas personas sí, definitivamente lo ven como una gran oportunidad. Y si se visualizan en 50 dólares, pues, pronto serán 250 y cuando menos lo creas, 1,500 dólares. Ahora, Eli, una pregunta. Y esta pasa, otra pregunta, y esto pasa muchísimo. Al principio, encontrar, pues, nosotros sabemos que cuando tenemos un nuevo cliente que no desea hacer el negocio, solo es un cliente, debajo de un cliente no podemos colocar. Sabemos que los clientes se colocan en un segundo en adelante, nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy iniciando y digamos que no tengo ningún distribuidor? ¿Qué nos recomiendas tú? No tienes ningún distribuidor, solamente clientes mayoristas. Sí, digamos que, como tú pusiste el ejemplo, yo inicié este mes y de pronto empiezo a traer clientes, pero todos son clientes, no tengo distribuidores. ¿Cómo hago ese tema de colocar para empezar a formar mi bueno de poder de tres? Ok, bueno, si tienes clientes, pues, obviamente, lo que yo trataría de hacer ahí es decirles cuál es el beneficio de poder tener un autoenvío, ¿no? Porque muchas veces yo pienso que las personas no lo hacen porque no se les ha dado toda la información o no ven un beneficio, ¿no? Entonces, yo les trataría de explicar, ¿no? Para ver que realmente es un beneficio poder hacerlo de esa manera porque aparte solo por hacer sus órdenes van a estar recibiendo puntos y aceites gratis. Pero, obviamente, en tu primer nivel algún rato se va a asomar alguien que realmente lo quiere hacer y sus autoenvíos. Entonces, ¿qué haces ahí? Pues, cuando te empiezan a venir estos clientes mayoristas que realmente no ven la visión o simplemente no te quieren escuchar porque quién no lo quisiera hacer, ganar cosas gratis, ¿no? Pero, si no, entonces los comienzas a colocar, pues, debajo de alguien que sí lo quiere hacer, ¿no? Pero sabemos que, como les dije, para que tú puedas obtener este bono, tienes que tener tres líderes que estén en autoenvío de seguro, con un mínimo de 100, bueno, 125, digamos, esta vez. Eso sería mi respuesta. Gracias, Eli. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera aprovechar. Y esto de inscribir a personas es a cada año. Mary, cuando tú inscribes a personas y estás haciendo el negocio, la verdad es que inscribes todo el tiempo porque todo el tiempo estás compartiendo. Yo tengo ya un montón de años en la compañía y, como, bueno, tengo el rango de diamante y no por eso yo digo, eh, ya no hago nada. Si tengo alguien en persona ahí, por ahí, que puedo yo hablar y compartir doTERRA, yo lo sigo haciendo. Entonces, esto de inscribir cuando tú haces realmente este negocio como algo tuyo, tu negocio, siempre estás inscribiendo personas. Entonces, es algo que va a venir naturalmente a hacerlo. Qué chévere. La verdad es que, bueno, yo también quiero decir algo. Hoy día hemos tenido una clase increíble. Me encantó tu presentación, Prima. La verdad es que estuvo súper, o sea, fue cortita, concisa, súper bien explicada, los ejemplos perfectos. Me encantó la interactividad que tuviste. Pero yo quisiera añadir algo. Creo que te faltó una cosita. A ver, ¿qué me faltó? Que cuando, y mi prima se muere de la risa, que cuando una persona está enfocada en su bono de poder de tres, también está afiliando. Y su primer nivel está afiliando. Y su segundo nivel está afiliando. O sea, no contamos con las ganancias del bono de inicio rápido. O sea, nuestro bono de poder de tres, obviamente, podemos llegar a conseguir el tercer nivel, que es 1.500, con esa estructura vamos a avanzar de rango, vamos a ganar bono ni nivel, vamos, según el rango, si llegamos a Premier, vamos a tener un bono de empoderamiento, podemos tener un bono de liderazgo si es que llegamos a plata. Pero como sabemos que todos los meses estamos afiliando, sobre todo porque tenemos incentivos, como el que tenemos ahora para Cancún, que todas las personas que estamos aquí estamos participando, yo lo sé. Entonces, estamos afiliando porque queremos irnos allá, o porque simplemente nos encanta compartir. Aunque no hay incentivos, estamos afiliando siempre. Entonces, si yo un mes afilio a una, dos, a tres, a cinco, y las que están abajo hacen lo mismo, constantemente ese bono de inicio rápido me va a estar dando dinero, que obviamente, como dijiste al principio, este bono se paga de manera semanal, pero al mes se suma. Entonces, el bono de poder de tres nos puede dar más de 1.500. Eli dijo 2.170 aproximadamente, y puede ser inclusive mucho más. Así que, chicos, de verdad, el tema de la afiliación mensual es algo que no podemos dejar de hacer. Tenemos que estar siempre queriendo compartir, ese es nuestro negocio, si no compartimos y no estamos buscando siempre nuevos constructores o nuevos clientes, a quien cambiarles la vida, no vamos a seguir avanzando, pienso yo. Entonces, puede ser que estemos ya en un rango importante, ganando un dinerito importante, pero si quiero seguir avanzando, tengo que seguir compartiendo, no detenernos. Y cuando ya empezamos a hacer esto, y cuando ya lo estamos haciendo, y ya estamos también en un rango, o ya estamos ganando el bono de poder de tres, es porque esto ya se ha vuelto nuestra pasión. Y aunque estemos enfermos de viaje, lo que sea, no dejamos de compartir, es increíble. Así que, bueno, eso solamente es un detallito que tampoco se puede decir un específico, no cuánto tú puedes llegar a ganar en un bono de inicio rápido, porque depende mucho de ti y de tu equipo. Pero yo le añadiría eso, o sea, como más un interrogante, que puede ser muchísimo más que eso, solo enfocándonos en nuestro bono de poder de tres. La verdad es que me encantó tu clase, y a partir de esto yo creo que vas a ser la invitada de la próxima semana también, de la segunda parte del bono de... Ay, me lo voy a utilizar. Ay, no. Ay, no, bro. No, es que les quiero decir algo, es de que una vez que tú ya haces tu bono de poder de tres, no hay límite. Si ya llegaste a tu organización y todo, ahora haces otro de poder de tres. O sea, tú puedes hacerlo, ¿no? Claro, obviamente no te vas a decir, salta si no has acabado esto. Entonces, acaba esto, y como les decía, esto les va a ayudar con los rangos y todo. Esta estructura es la clave, ¿ok? Eso. Y como dijo, pues, Natalie, las inscripciones igual se van a venir siempre por... porque haces tú el negocio. Entonces, enfócate en poder de tres, sigue haciendo tus inscripciones, y todo va a estar súper bien. Y Fernanda, ok. De nada, Fernanda, fue un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Y yo creo que todos de esta clase ya saben todo, ya. Ya se saben, ya se saben. Eli, una cosita más que complementar a la persona que hablaba acerca de las inscripciones, porque a veces dicen, no, yo no quiero estar toda mi vida haciendo eso. Y es verdad, no toda la vida lo vas a hacer, pero es como que si te... Yo siempre lo comparo como un negocio normal, un restaurante, una cafetería. Si no está entrando un cliente a tu negocio, entonces no tienes negocio, porque tu negocio se da por tus clientes. Y al principio, cuando no tienes, tú abres tu negocio, lo decoras tan lindo, lo hiciste hermoso, le pusiste toda la infraestructura más bonita, pero no entra ningún cliente a tu negocio, entonces, ¿qué vas a hacer? Yo creo que esto es totalmente igual. No puedes, si tú inscribes una persona, o traes una persona mensual a tu negocio, ¿qué va a pasar con tu negocio? O si traes una persona al año, ¿qué va a pasar con tu negocio? Y lo que vas a decir es, no funcionó. Entonces, veámoslo como un negocio totalmente igual a cualquier otro. No hay un sentido de inversión, porque sabemos que este es súper fácil, súper económico, sencillo, pero sí a nivel de, ¿qué voy a hacer inscribiendo toda mi vida? No voy a atraer personas toda mi vida, pero al principio, mientras más personas hago, que vengan a mi comunidad, pues va a ser mucho más grande mi potencial, y con el tiempo, pues se va a reducir lo que yo tenga que hacer tantas inscripciones como al principio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pues así es. Y aquí tenemos una pregunta de Dani y Jeff. Dice, tengo una duda, en nuestra estructura nos hacía falta una persona que quería hacer el negocio. Ya la encontramos. Está por inscribirse este mes. El detalle es que tengo dos personas mayoristas que ya pueden hacer su LRP. Mi pregunta es, si espero con mi tercera constructora o les digo que hagan su LRP a los mayoristas. Ok, Dani y Jeff. Yo dijera que no esperes por nada. Si tienes ya estas personas que están listas para poder hacer su LRP, pues qué chévere. Hágalo. Anímalo. Que lo haga. Que haga su primer LRP. Como les dije, es mejor que tengas unas cuatro personas que estén en LRP porque nunca sabes qué pueda pasar. Entonces, ya, porque a veces, a veces me ha pasado que he escuchado, ya estoy esperando a fulanita que se escriba. Oh, ¿sabes qué? Este mes ya no se va a inscribir. Voy a esperar hasta el otro mes. No, no esperes. Cuando se te presenta la oportunidad, cuando está ahí, agárrala. ¿No? Entonces, no dejes pasar el tiempo. Si la persona está lista, que haga su primer LRP. Y tu tercera constructora, pues ya llegará y ya será la cuarta constructora. Eso hiciera yo, Dani y Jeff. Bueno, creo que no hay más preguntas, Eli. Te queremos agradecer por tu tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Lo valoramos mucho. Y bueno, gracias a todos los que se han conectado en esta clase. Recordemos que todos los miércoles, a las siete y media de la noche, tenemos este espacio para poder ayudarlos a construir, digamos, este negocio a ustedes. Que puedan entender, este ciclo se repite todos los meses para que siempre estemos reaprendiendo. Prima, no sé si quieres decir algo. Bueno, simplemente agradecer. La verdad es que me quedé encantada. Dijimos que íbamos a hablar de la primera parte y se dio una pequeña introducción de la segunda parte de la clase que tendremos la semana que viene. Así que, si ya escucharon un poquito sobre el bono ni nivel que se habló hoy, sobre el bono de empoderamiento, de liderazgo, todo eso lo vamos a tener con más detalle la semana próxima. Así que, como la televisión, no se pueden perder la próxima clase que tendremos el miércoles. ¿Miércoles qué cae? ¿25 puede ser? Miércoles 23. Perdón, el miércoles 23 de septiembre tendremos la clase del plan de compensación, segunda parte, a las siete y media de la noche, igual que hoy. Así que, bueno, simplemente agradecerles por estar aquí. Los esperamos la próxima clase y eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, mil prima de verdad por tu ayuda y por habernos podido aclarar de una manera súper sencilla esta primera parte del bono de compensación. Vivi, es un placer poder estar juntas aquí. Maffer también. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar esta noche. De nada chicos, les mando un beso y un abrazo virtual bien grande y les paso la presentación a las chicas para que se las pasen a ustedes. ¿Ok? Linda noche. Chao. Chao.